Iván Castillo, está sacando batazos trae a lo profundo, lo va buscando el guardabosque derecho, la bola, el guardabosque, la bola, el guardabosque, la bola, va contra la pared. Wilkin Castillo va doblando por segunda, siguió para tercera, viene para la goma, viene el disparo, viene el corredor y es quieto. Castillo jugando con veteranía, la bola llegó primero pero le hizo un extraño a Brantley y se empata el partido con este hit remorcador de Iván Castillo. Hit Ingüeral, 100% carne de res y cerdo con la garantía del central romana. La jugó inteligente Castillo, sobre todo con la jugada en el home plate, ahí hay una reunión de árbitros, vamos a ver, Tinkler está reclamando algo, está reclamando que la pelota fue podrangular allá, Tinkler, no sé si tiene conocimiento de las reglas de terreno, la jugó.